Desde hace 4.500 años domina la meseta. Imponentes y soberbias, inmunes a la fiebre del ladrillo que ha cementado la tierra fértil que aún riega el Nilo. A las pirámides de Giza, el icono de la egiptomanía, le ha nacido este fin de semana un nuevo inquilino. Este que ven es un cementerio faraónico, un laberinto de tumbas hasta ahora desconocido que guarda maravillas como esta. Varios ataúdes y máscaras funerarias que habían permanecido ajenas a los cientos de miles de almas que cada año peregrinan hasta las pirámides. Una tumba que albergó el descanso eterno de dos sacerdotes encargados de velar por el culto de Kefren, el faraón de la segunda pirámide. El monarca que imitó a su padre y se construyó una pirámide a su lado. Un nuevo hallazgo que arroja luz sobre los faraones que construyeron las majestuosas pirámides de Giza, un legado plagado aún de enigmas. Misterios que corren por estos pasillos recién rescatados por una misión egipcia. Testigos de épocas diversas, desde hace 4.500 hasta 700 años antes de Cristo, que el proyecto seguirá auscultando durante los próximos tres años. Un pronóstico prometedor que parece confirmar el inagotable anuncio de hallazgos. Unas cuentas a las que el régimen egipcio ha fiado la recuperación del turismo. Milenios después, los faraones siguen dando mucho de qué hablar.